El reporte que nos alcanza todos los días a mi oficina y también a la Gerencia Regional de Salud es que en el tema de médicos, por fortuna, nuestros colegas médicos están dando la atención en todos los establecimientos de salud. Las obstetras iniciaron la huelga ya la semana pasada, el día viernes, jueves, si más no me equivoco. El reporte que tengo de momento es que en el hospital, en nuestro hospital, sí han acatado tres obstetras de las siete que tenemos que elaboran aquí. Hay tres obstetras que han acatado la huelga. En enfermería, el primer reporte que tengo de la mañana es que de momento todas las enfermeras están atendiendo en los establecimientos de salud. Entonces, todavía no se siente mucho, al menos en la provincia de Escope, el tema de la huelga. En todo caso, nosotros tenemos un plan de contingencia ya que incluso se ha remitido a la Gerencia de Salud para el tema de que en caso se sumen más trabajadores profesionales a la huelga. Ya tenemos un plan de contingencia que va a ser cubierto con personal CAS que tenemos, tenemos personal también por servicios no personales, y lo que vamos a hacer es priorizar, lógicamente, las emergencias y en este caso, lo que vamos a priorizar es la atención materno-infantil para todos los ciudadanos de la provincia de Escope. ¿No estaríamos permitiendo con este plan, entonces, que sucedan hechos como ya en otras regiones que se han registrado muertos y personas heridas que no han sido atendidas por esta huelga? No, lo que mi persona, como director ejecutivo de la red de salud de Escope, garantiza en este caso que la atención en nuestros tres establecimientos de salud que tenemos al menos de 24 horas se dé de manera normal. En los otros establecimientos igual vamos a garantizar la atención en las de 12 horas, las 12 horas, en las de 6 horas igual. De momento, como te digo, se está atendiendo de manera normal, podemos decir, de repente, entre comillas, porque en algún momento hay algunos colegas médicos que llegaban y decían, no, no vamos a atender, solo vamos a atender emergencia, pero a veces a eso de las 8 o 9 de la mañana, decían, bueno, saquen historias y vamos a atender unos cuantos pacientes en consultorio. Entonces, se ha estado viendo de manera normal la atención. Pero, como te repito, garantizamos nosotros la atención de emergencia en todos nuestros establecimientos de salud de la provincia de Escope. ¿Para cuánto tiempo más usted pronostica que continuaría esta huelga? Bueno, eso va a depender mucho de cómo solucionen las plataformas de reclamos que tengan cada uno de los profesionales, tanto médicos, enfermeras como obstetras, y va a depender mucho también del gobierno central de cómo trate de solucionar estos reclamos que hacen los profesionales. No tendría yo, digamos, un alcance de poder decir esto va a durar una semana más, un mes más, unos días más. Como te repito, eso va a depender mucho de las negociaciones que tengan las federaciones de los colegios profesionales con precisamente el gobierno central.